En los últimos años se ha popularizado el movimiento Drag Queen Story Hour, en el que principalmente hombres son sexuales vestidos como mujeres, con rasgos exagerados y maquillaje excesivo, se reúnen con niños pequeños para leerles cuentos. Quizás ya te enteraste de que en muchas partes del mundo, cada vez hay más escuelas que invitan a estas personas a leerles cuentos a los niños pequeños. Y es probable que esto ya esté sucediendo en tu ciudad. Para que no te tome por sorpresa, quiero darte un poco de contexto de lo que es un Drag Queen, cómo surgió este término y de dónde viene el movimiento que promueve que ellos le lean libros a nuestros niños. Hace mucho tiempo a las mujeres no se les permitía actuar en el teatro, debido a las restricciones sociales desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Ellas tenían prohibido participar en los escenarios, así que los roles femeninos de las obras de teatro eran interpretados por actores masculinos que se vestían de mujer. Sin embargo, cuando llegaron los 1800, a las mujeres se les empezó a incluir cada vez más en el teatro, y ya no había más necesidad de que hombres se vistieran de mujer para interpretar los roles femeninos. Aunque muchos de los actores masculinos ya le habían agarrado un gusto a disfrazarse de mujer, para la llegada de los 1900, la inclusión de las mujeres reales terminó reemplazándolos. Lo único que estos hombres se llevaron del teatro fue el término con el que sus colegas se referían a ellos. Drag, que venía de la abreviación a la frase, Dressed as a girl, vestido como una niña. Los drags no estaban dispuestos a dejar de usar ropa de mujer, así que durante las primeras décadas de los 1900, los hombres drags se dedicaron a buscar trabajos en donde pudieran seguir usando vestidos, maquillaje y pelucas. Pero fue hasta la década de los 60's que los drags encontrarían un lugar al que ellos abrazarían como su hogar. Los bares, cabarets y clubes ubicados en los sótanos de San Francisco y Nueva York, les abrieron las puertas y los recibieron con los brazos abiertos para presentar su arte. Fue así que a través de su involucramiento en los shows para adultos homosexuales, la esencia drag pasó de la actuación y el teatro renacentista a ser un show nocturno cargado de comedia y sensualidad para adultos gays. Fue entonces que dentro de estos lugares se le comenzó a agregar el término queen a su descripción. Los drags se coronaron como drag queens en los santros y cabarets homosexuales de Estados Unidos. Y a ver, hasta aquí no debería ser un problema para nadie. Si hay hombres que se visten de mujer y hacen shows nocturnos dentro de clubes para adultos homosexuales, nadie debería dejar que eso les robe su paz. Ellos están en su derecho de vivir como prefieran. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que mientras no le hagan daño a nadie y la ley se los permita, pueden seguir haciendo sus shows y vestirse de lo que ellos quieran. Pero entonces, ¿por qué el día de hoy muchas personas están en contra de ellos? ¿Por qué de pronto se volvió un tema tan político? Y es que en los noventas algunos filósofos y activistas homosexuales crearon lo que ellos llamaban la teoría queer. Que el día de hoy muchos conocemos como de género. Esta propone que además de hombre y mujer, hay decenas de otros géneros y de los cuales cada persona puede escoger ser el que prefiera. Ya que según ellos, el género sexual no se obtiene por proceso biológico o natural. Y por más ilógico que esto nos pueda parecer a algunos, los dragones vieron esta corriente ideológica como una gran oportunidad para expresar su sexualidad. Así que se subieron a la ola de las ideologías y comenzaron a llenar sus shows de guiones y chistes vulgares, en los que cuestionaban la manera en la que la sociedad veía los géneros. Ya para la llegada de los 2000, sus shows para adultos homosexuales comenzaron a criticar la estructura de la familia tradicional y a reprobar abiertamente la distinción entre lo masculino y lo femenino. Se volvió muy común que los Dark Queens aprovecharan su plataforma para adoctrinar a su audiencia en las ideologías de género. Su show se popularizó cada vez más, principalmente entre la comunidad LGBT. En su audiencia había gente de todos tipos y trasfondos, desde meseros, estilistas y obreros, hasta vendedores, empresarios y doctores, desde ciudadanos comunes hasta políticos influyentes. Y entre todos ellos se encontraba Michelle T., una escritora y activista en pro de la ideología de género. Michelle y su esposa eran grandes admiradoras del show de los Dark Queens, pero sobre todo compartían su mensaje. Ella deseaba convertir las ideologías de género en un pilar para el desarrollo de la sociedad. Pero no le parecía suficiente con adoctrinar a la audiencia adulta de los antros gays como para lograr el gran impacto que deseaba. Así que se le ocurrió la idea de llevar este show a quienes les pertenece el futuro de nuestra sociedad, los niños. Su idea fue llevar a los Dark Queens a los salones de clases de las primarias y los jardines de niños, para que así sutilmente, a través de la lectura de cuentos inocentes, estos hombres vestidos de mujer introdujeran a los pequeños niños en su cultura ideológica. Todos deberían intentar intentar dragar al menos una vez. Es realmente divertido. ¿Ahora niños? Sí. En realidad hay bastante pocos niños que están empezando a hacer drag. Fue así como en el 2015 nació en San Francisco el Drag Queen Story Hour. Un movimiento que permite que los mismos drag queens que se vistan de prostitutas en los shows de bares y antros gays por las noches puedan leerle cuentos a tus niños la mañana siguiente. Impresionantemente este movimiento tuvo un enorme éxito desde su inicio en diciembre del 2015. Rápidamente se convirtieron en noticia mundial. ¿Pero cómo es que lo lograron? Pues gracias a la generosidad de algunas fundaciones sin fines de lucro. Entre las cuales se encuentra Cream City Foundation, una organización progresista proideológica de género que les brindaba apoyo financiero. Y gracias a las grandes cantidades de dinero que Cream City y otras organizaciones proporcionaban al traje de Queen Story Hour, es que pudieron hacer de este nuevo movimiento una noticia mundial. Sin embargo, no pudieron seguir recibiendo donaciones de Cream City luego de que el líder de esta organización, un juez actual de la Corte de Menores de Estados Unidos llamado Brett Bloom, fuera sentenciado a nueve años de cárcel luego de ser acusado de siete cargos por posesión de por... infantil. Y yo me pregunto, ¿será coincidencia que este tipo de personas estén entre los patrocinadores del movimiento de textis cuentacuentos? ¿Será coincidencia que personas como estas quieran a hombres en vestido leyéndole a tus niños? Pero en fin, aunque se les fue su gran patrocinador, la generosidad de Brett ya les había hecho un gran favor a estos drags cuentacuentos. Así que como consecuencia de la gran cobertura en las noticias mundiales y su viralización en redes sociales, en los siguientes años países como Alemania, Francia, Inglaterra, España, Canadá, Brasil, México y entre muchos otros adoptaron el movimiento Drag Queen Story Hour. Y hoy su popularidad sigue creciendo exponencialmente en todo el mundo. Han sido tan bien recibidos en todo el mundo que en el Reino Unido un drag fue invitado a una escuela para enseñarle a los niños los conceptos básicos de la ideología de género. Cuando les dijo a los niños que habían 73 géneros, un niño de 11 años levantó su voz para comentar que solo había dos géneros, niños y niñas. Acto seguido lo expulsaron del salón. En Canadá también están siendo muy bien recibidos, ya que se está aprobando una ley que multará por 25 mil dólares a cualquiera que se oponga a este movimiento. El caso es que aunque hoy en día muchas personas argumentan que el movimiento Drag Queen Story Hour es una forma creativa y divertida de fomentar la inclusión y diversidad en la sociedad, especialmente para los niños en edad escolar, la realidad es que la gran mayoría de los padres y madres de familia argumentan que este movimiento no debería tener acceso a la educación de sus hijos. Y es que no hay motivo para que hombres homosexuales vestidos de mujer les lean a los pequeños cuentos que sutilmente los adoctrinan en los conceptos básicos de la ideología de género. Amigos, no fue hace mucho tiempo que los niños iban a la escuela para ser educados y no adoctrinados, así que termino con esto. Si el día de hoy hay adultos que les gusta ver hombres vestidos de mujer o mujeres vestidas de hombre, pues que esas personas vayan a ver un show para adultos. Y es que aunque no compartamos sus gustos ni estemos de acuerdo con sus ideas, no podemos impedirles el derecho a elegir su manera de vivir y mucho menos pretender que podemos obligarlos a pensar igual que nosotros. Pero gente, lo que sí podemos hacer como mayoría es levantar nuestra voz para pedirle a estas personas de la manera más atenta que si les interesa ese tipo de entretenimiento, vayan ellos a ver a los drag queens, pero que no lleven a los drag queens a ver a nuestros niños. Es decir, lo que es lo que hemos hecho para hacer que ustedes tengan mucho respeto y admiro a ellos mucho más. Other than put on make-up y jump on the floor y writhe around y do sexo de las cosas en el stage.